Dímelo, ¿qué está pasando en vos? En tu querida, me da pena Siempre habrá una solución Para tu corazón Si te amas, te da la amor Dímelo, ¿qué está pasando en vos? En tu querida, me da pena Siempre habrá una solución Métete un grupo Síguete, síguete Y la manito de la reacción Palma, palma, palma Recatáte, bachín Y suena la base De Paulito Luque Dime lo que te está pasando Tu carita le demuestra algo Malo está pasando en vos Qué cara de drogón Tu corazón está destruido En la sustancia que te está matando a vos Qué cara de drogón Yo andaba como vos Y Jesús me recató Y Jesús me recató Tu corazón está destruido En la sustancia que te está matando a vos Qué cara de drogón Y la manito de la bruja Y la manito de la reacción Palma, palma, palma Con más sabor La base de Paulito Mira con sabor Dice como dice Lo que te está pasando Tu carita lo demuestra y como lo está pasando en vos Mi cara de drogón Tu corazón está destruido En la sustancia que te está matando a vos Deja de control Yo andaba como vos Y que es un barrigato Y que es un barrigato Gira y gira y sigue girando En la sustancia que te está matando a vos Deja de control Yo andaba como vos Y que es un barrigato Tu corazón está destruido En la sustancia que te está matando a vos Deja de control Deja de control Deja de control Deja de control ¡Suscríbete!